¡Muy bienvenidos a mi canal! Hoy día toca otro día de entrenamiento Terminando la tercera semana ya De entrenamiento para la Maratón de Santiago Tercera semana del mes Vamos con todos Vimos la ruta de los peumos Estamos iniciando Y hoy día nos regalan Un día hermoso nublado Miren esto Esperemos que se mantenga así Por el Torradido Así que amigos No olviden suscribirse a mi canal Colocar el dedito para arriba Y seguirme en mis redes sociales Que se les dejo en el primer comentario Aquí empezamos esta linda ruta Y este nuevo entrenamiento en cerro Miren amigos Es hermoso el sector de los peumos Si se fijaron los minutos anteriores Era todo muy seco Pero miren como el agua da vida Es espectacular Muy hermoso Miren y allá Al fondo todo seco Todo pero todo seco Vengan a visitar el Parque Aguas de Ramón Los peumos Ruta pequeña para hacer trekking Especial para los que se están iniciando Y esa es una recomendación de trekking básico Los principiantes Continuamos Ya casi las 10 de la mañana Ya nos vamos de vuelta Allá va el equipo Tania José Eduardo aparecerá por ahí Ya estamos en la miralla Así que Primero 4 kilómetros más o menos 40 minutos Así que Vamos estupendamente bien Y el día 1 No está favoreciendo con un día nula Así que Aquí vamos Y seguimos con esta ruta Este amigo Es uno de los puntos icónicos Del Parque Aguas de Ramón El puente colgante Del Paso de los peumos Así que Si vienen para acá No tienen que dejar De venir Y cruzarlo Así que Acá vamos Ya terminé El entrenamiento De hoy día Espectacular 7 kilómetros 1 hora y cuarto Más o menos Muy rico Todo La temperatura Estuvo Excelente No pudo haber estado Mejor Y rompí récord personal En Strava Así que Muy contenta por el día Y lo mejor Que Todavía no son las 11 del día Son las 11 y media Y ya Terminamos La tercera semana De entrenamiento Ahora Y creo que Mañana Dentro del Recuperativo Para Encargar bien La nueva semana De entrenamiento El lunes Descanso Martes Ahí voy a ver Qué voy a hacer Y voy a ver Qué tengo en el plan Ahí me voy contando Y hasta mañana Que se viene Otro día De entrenamiento Y También Se me olvidaba Hoy día Estoy totalmente equipada Por RTB Vienta Así que Visítenlos Visítenlos Y Encuentren El mejor equipamiento Para Try Running Running Y Trigging También No olviden Suscribirse Por favor A mi canal Por acá Darle dedito Para arriba Y Seguirme En mis redes sociales Que se las dejo En el primer comentario Acá Terminamos Y El link de RTB Tienda Tanto Instagram Como página web La descripción Así que Nos vemos